como están queridos amigos quiero darles la más cordial bienvenida este su espacio dedicado a la familia a pedido de muchos padres de familia preocupados y también por supuesto de muchos maestros vamos a debido a que en estos últimos tiempos se están viendo demasiado trastornos en la conducta en los niños están con conductas agresivas niños que prácticamente papás que como que se sienten tan impotentes no poder manejar la situación con sus con sus hijos y es así que están a la escuela pues están llegando así y esto repercute también en el manejo de aula para muchos profesores imagínense si uno en casa con uno o dos hijos apenas puede lidiar imagínense en aula para un profesor manejar 30 40 niños eso es realmente bien complicado niños que no obedecen inquietos molestan otros niños no y entonces uno la verdad que puede salir de control puede perder el control no entonces porque hay niños que insostenibles en muchos casos y no sabemos y yo solo siempre digo y con todo lo que me ha tocado digamos ver de cerca la conducta de muchos niños el estudio de los casos casi siempre uno llega a la conclusión de decir algo está pasando en casa con este niño porque no puede ser que este niño venga nadie ningún niño ha nacido pues agresivo o violento no entonces algo está pasando en casa entonces hoy voy a porque es este tema de lo que es el estudio de la del tema de los trastornos de la conducta en los niños porque son agresivos porque son violentos tiene muchos muchos puntos de vista vamos a ir viendo poco a poco hoy vamos a vamos a ver ciertos puntos para ir viendo y qué debemos hacer también no qué debemos hacer porque no solamente es para reconocer de hacer un diagnóstico sino también qué es lo que debemos hacer nosotros como adultos no como como padres de familia más que todo como que yo les digo no no es tanto en la labor del profesor porque imagínense tiene que atender a tantos niños en el aula que realmente máximo podría preguntar al niño qué es lo que pasa pero nunca en sí quizás le pueda llegar a conocer en el fondo qué es lo que está pasando con ese niño huye en esto así que es decir tendría que ganarse demasiado la confianza el profesor de un niño para saber qué está pasando y por qué está así si es que realmente yo yo he tenido la oportunidad de hablar en todos los colegios que yo también he trabajado dando clases de educación sexual y de afectividad entonces hubo imagínense ahí la cantidad de testimonios que he podido recoger de lo de parte de los profesores en este caso y realmente es para aplaudir y para para aplaudir y para realmente hay menciones honrosísimas en muchos profesores que tienen realmente la vocación la vocación para ser maestro y de servicio y realmente con la atención y el cariño que les tienen a sus especialmente a los niños y que es muy difícil trabajar en aula con con niños de básico especialmente no entonces pero he conocido así realmente quema que maestras que hasta hasta ya jubiladas recuerdan hasta con lágrimas en los ojos y dicen mis niños no mis niños con mucho cariño se refieren a ellos y ahí he podido como les digo recoger un montón de testimonios por parte de las profesoras en el sentido de que hay niños que se duermen en aula son niños que no están durmiendo bien son niños que no se están alimentando bien niños que están bajo presión niños asustados porque están viviendo viendo es decir vienen de hogares desestructurados donde hay mucha violencia familiar e intrafamiliar entonces abuso sexual ni que se diga y por eso es que les digo es esto es terrible es cada persona de cada situación es un mundo y que un niño se abra a alguien y que le cuente lo que está pasando y que alguien le cree además entonces es bien difícil es bien difícil entonces para un niño se supone que esas personas tendrían que ser sus papás no tendrían que ser es decir a la que la es decir donde yo el niño el lugar como se dice el lugar más seguro para un niño debería ser su familia su casa pero no es así en muchos casos lamentablemente entonces y los ya se pueden imaginar para los profesores lo que está significando todo esto está 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 bien complicado como les digo ellos hacen su parte no en el trabajo de aula pero imagínense lidiar con como les digo con varios niños que están con esa situación y en muchos casos lamentablemente lo único que están haciendo se hace llamar a los padres y como que qué les digo no como que a ver y mandar al psicólogo y para ver qué está pasando y hoy quiero hablarles precisamente eso estos puntos que voy a mencionar voy a mencionar nueve puntos para que vean y esto quizás les va a abrir un poco los ojos para entender de qué y posiblemente todo esto está es decir para que le presten más atención a sus niños ya y ponerle el remedio correspondiente es decir si usted como mamá o papá no se va a ocupar y preocupar y además estar atento 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 a su hijo porque si usted no conoce cómo es un antes y un después un poco difícil que se pueda dar cuenta que está viendo cambios en su niño no entonces eso es muy importante entonces lo que queremos es eso para no estar echando la culpa a otras cosas que nos posiblemente no esté pasando por eso su niño no entonces vamos a ir viendo estos puntos por ejemplo uno de ellos es el uno de estos puntos por cual puede el niño presentar conductas agresivas es el miedo a perder su amor ya esto es muy importante para un niño el tener el saber que sus papás se están alejando se están descuidando y peor que le digan que le hagan sentir que que está perdiendo el amor de sus padres y de los amigos ustedes saben para un niño también es muy importante cuando tienen amiguitos es increíble como se aferran y cuando se pelean entre amigos que no siempre va a haber esto no entonces hay niños que se han se han frustrado que les digo les ha afectado muchísimo entonces que les digo cuando un niño entonces está percibiendo que está en peligro como se dice el en peligro el no ser amado apreciado valorado que el niño sienta ese sentido de pertenencia entonces va es lo que va a aparecer estas conductas agresivas entonces porque para un niño les digo para un niño es muy importante muy importante el ser apreciado ya entonces voy a ponerles un ejemplo por ejemplo ya ponerles ejemplos y que esto no está bien desde ningún punto de vista para que les digo para que el niño obedezca por ejemplo que en la casa por ejemplo la mamá o el papá le diga si no me traes buenas notas no te voy a querer ya no te voy a querer imagínense imagínense esas palabras lo que va lo que está significando en la mente de ese niño el saber de que mi papá no me va a querer por eso como les digo el no saberse querido amado y que tenga sentido de pertenencia a ese niño es grave para él o también de es decir decirle si no me ayudas en las cosas en la casa no entonces arrinconar tus tu cuarto tus juguetes que se yo no haces tus tareas voy a igual no voy a dejar de quererte ya no te quiero más ese tipo de palabras estos son ejemplos que les pongo y aquí es como decimos si bien en su momento estas palabras es una forma de chantaje puede funcionar a usted para que le obedezca a su niño pero esto a la larga se va a convertir en una conducta agresiva ya porque él se va a sentir amenazada es decir él lo ve todo esto como una amenaza ya entonces y ese no es el camino ese no es el camino para que su niño a usted le obedezca poner ese tipo de palabras de chantaje no entonces en estas cosas en el tema de lo que tiene que ver con educación tiene que ver esto con el tema de poner que les digo enseñarle a un niño que tiene así como tiene obligaciones es decir como tiene que le digo obligaciones deberes tiene derechos es decir mucho se habla de tiene derechos a todo pero también no se habla mucho de que tiene también obligaciones y responsabilidades de acuerdo a su edad por supuesto no entonces simplemente es eso todo esto pasa por un tema de yo tengo que conversar sentarme conversar en palabras simples y sencillas y al niño decirle eso que en la casa somos una familia somos un equipo y todos tenemos responsabilidades la mamá también trabaja el papá trabaja y necesita ayuda y simplemente decir eso por favor por eso le estoy diciendo dependiendo la edad que tiene su niño ya entonces si estamos hablando de niños ya de etapa preescolar ya de 6 años para arriba inclusive de 5 años para arriba entiende perfectamente que debe arrinconar su cuarto no puede estar un reguero su cuarto que sus juguetes cuando ha sacado para jugar usted tenga su cuarto el lugar donde están sus juguetes todo en orden y tiene que decirle te quiero quiero tus juguetes una vez que has terminado de jugar quiero todo en orden no voy a recoger yo tus cosas que si no pones en su lugar pues la próxima no sacas porque si no vas a estar no va a estar en orden esto entonces simplemente la próxima vez no vas a sacar entonces simplemente dar órdenes en ese sentido porque ahí lo que está haciendo es educar ya que poner orden y que sepa eso como le digo la responsabilidad de ser ordenado en otras palabras eso es lo que está haciendo usted y sea firme es decir eso es lo que pasa con muchos papás que a veces dan dicen muchas cosas como por ejemplo no que esto digamos de que ha dejado su cuarto un reguero la ropa y no sé qué entonces si usted nunca le ha dicho de buena forma le ha explicado bien con calma con cariño cómo quiere usted que funcione su hogar porque son los padres los que ponen los límites las normas cómo va a funcionar ese hogar entonces y en esto los padres de familia papá y mamá tienen que estar muy de acuerdo no se pueden contradecir en las reglas y normas de funcionamiento y disciplina cómo va a funcionar mi familia ya y que todos tenemos responsabilidades todos ayudamos en casa ¿no? 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 entonces es simplemente eso así que yo tengo que como se dice marcar la como decimos ¿no? marcar la 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 cancha ponemos aquí los las reglas las reglas y aquí cumplimos todos desde el más pequeño hasta el más grande y ahí está precisamente el ejemplo los niños se mueven todo por el ejemplo ellos están observando cómo cómo actúa mamá cómo actúa papá que eso es lo que voy a estar hablando en todo este tema y ellos simplemente van a estar repitiendo patrones de conducta de papá y mamá y de todo lo que está a su alrededor del niño y después no se quejen no se quejen porque ellos están con esos dos ojos y esos dos oídos están viendo y escuchando todo lo que usted como mamá y como papá lo que ustedes hacen en casa ¿no? entonces simplemente sean firmes y contundentes y hagan cumplir lo que ustedes han dicho empezando de ustedes empezando de ustedes ¿no? entonces y cada vez que ustedes necesitan de su niño algo que quiera que haga en casa obviamente usted cada quien va a ver qué le está pidiendo y si puede de acuerdo a su tamaño y a su edad cumplir con algo que le está pidiendo sin que algunas cosas implique un riesgo ¿no? entonces esa es la situación entonces es eso simplemente haga eso con mucho cariño siempre y creo que lo más importante es esto que los papás siempre están transmitiendo por eso en la casa es el lugar donde se enseña valores y uno de estos es el respeto entonces no porque es mi hijo y no porque es el pequeño yo no le voy a pedir por favor yo tengo que enseñarles de este pequeño que del grande al pequeño del pequeño al grande nos debemos respeto todos merecemos respeto no porque soy papá no porque soy la mamá solamente a ellos se les debe respeto todos todos en la casa merecemos respeto así que si usted como mamá le va a pedir a su hijo algo 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 que quiere que se lo vaya a traer se lo vaya haga algo simplemente en un buen tono y sin enojarse simplemente sea en esto precisamente si usted ya le ha explicado a sus hijos que somos un equipo y necesitamos yo necesito ayuda de parte de ustedes entonces pídale lo que tiene que pedirle y le dices por favor Juanito puedes ir a traerme la escoba que se yo por favor gracias así que usted ya de entrada le está enseñando no le está diciendo y sabes que tienes que pedir por favor y sabes que tienes que decir gracias simplemente usted con sus actos usted ya le está diciendo como es se da cuenta usted con usted así que eso es lo que tenemos que hacer con simplemente eso gracias y aunque sea esté viendo su cara de enojado porque a veces en los niños es así o porque está mirando ahí su película no sé qué está en la table no sé qué y justo usted necesita que vaya a la tienda a comprar algo por ejemplo ¿no? entonces le dice Carlita por favor por favor puedes ir a comprarme los huevos de la tienda necesito urgente y pasa en la mayoría es pues raro el hijo y la hija que en la primera oh sí salte y diga sí mamita aquí estoy lamentablemente no pasa eso no pasa tiene que la mamá gritar dos tres veces para que le haga caso porque está entretenido con su celular con la tablet o con algo y tiene que la mamá enojarse para que le escuche realmente realmente yo digo qué santa paciencia de las mamás para poder manejar disciplinar educar a los hijos en todo esto ¿no? entonces es bien complicado bien complicado realmente pero no se canse no se canse lamentablemente esto es educar la educación es de todos los días y le digo que su hijo su hija recién va a entender cuando tenga 25 años para arriba recién va a entender todo esto lo que estamos hablando lamentablemente entonces pero para mí les digo que cambia mucho hace mucho el tono el tono como me dice mamá para mí eso es mucho porque si mi mamá está ahí ya bien para mi mamá ya es una carga pesada cocinar hacer las cosas que yo sé que no es es cansador hacerlo todos los días y es eso precisamente que tenemos que crear conciencia en nuestros hijos de que así como usted se ocupa de su educación de que su ropa esté lavada planchada que eso también cuando ya sea grande su hijo tiene que hacerlo entonces mínimamente que ellos tienen que colaborar porque papá también sale a trabajar sale a trabajar entonces mínimamente lo mínimo dígaselos que esperan de ellos que sean niños educados obedientes y que por favor cuando se les pida un favor como por ejemplo ir a hacer algo alguna compra algo y necesita ya que no tengan que estar gritando y repitiéndoles porque así como a ellos se les cumple mami quiero helado mami quiero esto y la mami y el papi están para cumplir sus deseos y sus caprichos que en esa medida ellos deben responder también con papá y mamá ayudando en los quehaceres en la casa entonces para esto que les digo no no hay mejor cosa por eso la madurez la actitud de la mamá del papá que si algo por eso necesita que vaya a comprar que le diga en buen tono por favor anda a cómpramelo tal cosa por favor necesito urgente y si le va a hacer no sé y por qué no le dices y eso es la típica también entre hermanos y por qué no le dices si son dos tres hermanos a la otra a la otra hija o al otro hijo te he pedido por favor a ti no entonces ser firme no humillar no decir palabras feas porque eso genera más enojo yo sé que va a ir porque usted ya le echó el grito al cielo y la otra persona a su hijo ya con un enfado y con una cara va a ir y por poco realmente uno recuerda a veces que somos tan insolentes como hijos que no nos damos cuenta que mi mamá está cocinando la comida para mí cuando hay otros niños que tienen que salir a buscar a la calle y ese tipo de cosas no hay que concientizar en ese sentido y todavía yo gritándole a mi mamá realmente todo esto por eso yo siempre digo eso cuando estás bien tranquila hay que hablar estos temas para concientizar a los hijos hay que hacerlo y no para hacerles sentir mal sino para que vean que papá y mamá hacen todo el esfuerzo posible para que tengan su techo comida ropa y todo en la casa y entonces mínimamente esperan que ellos respondan ¿no? a lo que al cariño y ese amor que usted está dando entonces para mí todo tiene que ver por eso con la actitud también de papá y mamá que a pesar de los berrinches simplemente sea firme fuerte y diga las cosas claras pero sin humillar sin humillar sin sin estar utilizando palabras despectivas con chantaje como les digo porque esto llega precisamente el niño puede llegar a pensar y de que hay miramiento competencia con los entre hermanos también que lamentablemente ese es otro tema que vamos a hablar que muchas veces eso sucede que hay favoritismos también de la mamá con algún hijo que eso lamentable existe lamentablemente existe eso vamos a ver el segundo punto que es la agresión psicológica muchos niños si bien no están sufriendo no tienen signos de agresión física pero si les digo están viviendo si tienen signos de agresión psicológica y esto a qué se debe es a que en su entorno del niño su entorno cercano al niño que es precisamente en la casa puede ser en los amigos esté recibiendo humillación e insultos ya entonces por ejemplo en la escuela y eso lamentablemente también está pasando que hay como les digo tantos casos no se ha escuchado de que tal profesor con la regla le dio en la cabeza le dio en las manos le dio en la espalda y que le dijo eres un tonto un bruto uy eso es les digo y lo hace delante de todos eso es la mayor humillación que se le puede hacer a un niño a un niño y a un adolescente eso es así como les digo ese adolescente ese niño ese rato por la impotencia porque no puede hacer nada porque es una persona grande y porque está delante de todos quisiera golpearlo va a generar una agresión internamente entonces y una furia que si no va a poder darle golpes al profesor es decir emocional psicológicamente en sus pensamientos capaz que está deseando que se muera no es así que no se vale esto para para los profesores esto yo les digo jamás humillen a un niño y a un adolescente de en la en el aula si usted quiere llamarle la atención de algo sáquele fuera del aula y dígale qué está pasando pero no con eso no estoy diciendo que le saque al aula y le va a decir eres un tonto un estúpido afuera a solas digamos eso no se vale eso no es de gente madura eso no es de gente con sabiduría ya entonces por eso siempre se dice que una discusión entre dos personas o cuando tú quieres llamar la atención a alguien por algo que está mal o que está haciendo mal no se vale utilizar palabras despectivas palabras humillantes no se vale por favor yo no necesito utilizar palabras despectivas para yo hacerle saber a esta persona que está haciendo mal que está obrando mal ya pienso que toda persona todo y eso eh hasta en la misma palabra de Dios eh se nos dice no corrige como te gustaría que te corrija siempre vamos a a un frente a una persona que está agresiva violenta o con una conducta que no está bien no puedo yo reaccionar de esa forma lo único que me voy a ganar es un lindo enemigo no me va a escuchar en primer lugar entonces voy a perder mi tiempo me voy a encontrar con un muro creo que la mejor forma para yo derribar en este caso a mi enemigo como se dice y si algo no me gusta lo que está haciendo yo tengo que responder de una forma diferente contraria a lo que estoy recibiendo ya entonces creo que siempre hasta para un padre de familia me gustó mucho una vez una amiga me dijo ella de muy buen carácter siempre alegre positiva y me dice yo soy así me dice y me dice un día llegó mi hija casi pateando las puertas me dice así ha entrado que la puerta un portazo la puerta y yo le dije y que te pasa vos yo no tengo la culpa de lo que hayas pasado afuera entonces por favor te voy a pedir que vuelvas a salir y entres como debe ser porque en esta casa yo no te he enseñado ese tipo de cosas y después me cuentas no entonces no le dijo ajos y pimientas no le no pero simplemente le dijo eso perdón creo que te has equivocado de casa yo no he educado ese tipo de hija no entonces yo no tengo la culpa lo que estás pasando afuera y lo mismo pasa con los padres de familia o el papá o la mamá que no tuvieron un buen día en el trabajo o en las cosas que están haciendo y llegan a la casa y llegan con toda esa carga emocional y el primero que se cruce en su camino pobrecito entonces dense cuenta dense cuenta que y con toda esta carga como les digo hay estaba pónganse los esposos están peleando y ahí aparecen salpicados los hijos ya aparecen salpicados los hijos y entonces y ahí a los hijos diciéndoles muchas cosas muchas cosas y lo peor es que a veces se les llama la atención delante de todos en la mesa el papá o la mamá que le diga alguna cosa que sea humillante eso es grave entonces por eso les digo si usted quiere hacerle saber algo quiere reprenderlo llamarle la atención quiere corregir en otras palabras por favor no se vale humillar delante de la gente aunque sea en su propia casa aquí por eso que le digo papá y mamá tenemos que demostrar muchísimo madurez y que nuestros hijos aprendan a través de nuestra madurez cómo se responde a una actitud adversa y no es violencia con violencia demostrémosles todo lo contrario con una actitud diferente positiva de que las cosas se pueden resolver de mejor manera ya entonces vamos a continuar la próxima con estos con estos nueve puntos queridos papás profesores para poder seguir abordando estos temas del porqué de la conducta agresiva y violenta de los niños les agradezco infinitamente que estén atentos a estos programas que nos ayuda muchísimo a todos para mejorar nuestra comunicación con nuestros niños con nuestros adolescentes ¿sí? muchísimas gracias y nos reencontramos en la próxima y nos vemos ¡Gracias!